La Gobernación de Antioquia realizó una prórroga al contrato de pavimentación de la vía Sonsón-Narín. Ahora irá hasta el 15 de noviembre. Las obras que se efectúan actualmente incluyen la pavimentación de aproximadamente 900 metros y la construcción de un puente sobre el Río Negrito. Avanzamos positivamente en las intervenciones en el puente sobre la quebrada Río Negrito. Allí ya tenemos un avance cercano al 50% en la ejecución de la obra. Estamos avanzando en el puente que recordemos tiene una luz, una longitud cercana a los 30 metros, un puente curvo que se realizó con el fin de mejorar el paso por este sector que cuando tenemos incremento de las lluvias baja material y nos bloquea este sector. Ya estamos en la ejecución de los apoyos laterales y avanzamos también de manera paralela en la intervención del broche que se encuentra en este sector entre Sonsón y Nariño. Hace parte del alcance integral de las intervenciones con el fin de mejorar y cerrar este broche vial que dé la conexión a esta cabecera municipal de Nariño. Ya tenemos más de 500 metros pavimentados en este sector y continuaremos con la ejecución de las obras en el tablero y la estructura del puente. Una inversión de más de 4.200 millones de pesos sobre esta vía que esperamos se culmine con la estructura y el broche vial a finales de este año. Es un compromiso del señor gobernador Aníbal Gaviria y por supuesto de la Secretaría de Infraestructura para darle mejor calidad de vida a todos los habitantes. Esta obra tuvo un costo total de más de 6.000 millones de pesos y se espera sea inaugurada a finales del 2023. Gracias. 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 Gracias.